Por eso no le vamos a permitir que le quiten el derecho al pueblo de dedicada a la educación, que nos quiten ese derecho de la educación de nuestros hijos. De hecho hoy tenemos que cerrar la vida para que echemos a veces esta serie de reformas que validaron los honorarios y los diputados del pueblo.